Yo tengo una pregunta para Marcelo. Marcelo, yo tengo información, a mí me llegó una fuente ya hace un tiempo y quiero preguntarte, ¿es verdad que en algún momento de la vida de ustedes, tuya y Adabel, ella vos te agredió? ¿Es cierto que te golpeó en la cara, en la nariz? ¿Eso es verdad? Bueno, vos tenés buena información, ¿eh? Sí. Bueno, nunca quise decir esas cosas porque la verdad que no... no quedan bien y encima con toda la carga de cosas que yo vengo en contra de ellas porque son verdad, pero bueno, a mí me matan de todos lados cuando yo saco a todos esos temas sin saberlo, como digo siempre, hay gente que no conoce esto. Esto arrancó en el 2004 y no es de hace poquito. Hay mucha gente que es nueva y conoce, y lo que dice, bueno, mensajes muy despistivos, mensajes donde hablan de, digamos, que yo soy despechado, que yo soy de todo. Miles de boludeces me ponen sin saber realmente la verdad. Pero respecto a lo que vos dijiste, sí, lógicamente, es una persona que es bastante agresiva, tiene, es muy impulsiva, no por eso es una mala persona, en ese sentido, no quito tampoco meterla como que también tiene... conmigo fue mala porque a mí me hizo mucho daño, pero no voy a decir que... pero sí tiene esa agresividad y otro error. En una discusión hemos tenido algún problema y bueno, y en vez de... en la discusión se le fue la mano y me metió una trompada y me rompió la boca. ¿Y es cierto que en una oportunidad agarró un palo y rompió tu auto, algo así? En una oportunidad, cuando veníamos de un... habíamos sido... habíamos sido el odontólogo, que le estaban haciendo la denda dura. Bueno, yo vi al coche, no me acuerdo por cuál fue la discusión, una pavada fue, y ella se ponía muy loquita y entonces me dice, porque si me sigue rompiendo las pelotas, yo me bajo, me dice, y me voy caminando. Bueno, está bien, y yo dije, bajate, anda caminando. Se bajó del auto y cuando yo, bueno, lógicamente que arranqué volví, di la vuelta a manzana. Cuando di la vuelta a manzana, estaba caminando por el medio de la calle, muy loca, muy nerviosa, y tenía un palo en las manos, yo no entendía que era el palo, decía que no sé, el paraguas no traje, y el palo, y cuando frené, fue de atrás y le pegó un palazo al auto y me rompió la óptica trasera del lado derecho, me la hizo miércoles. Y ahí abrí, abríme la puerta, abríme la puerta, abrí la puerta, y la subí, no me habló nada, no me habló nada, bueno, y después se calmó, después me pidió disculpas, todo lo que sea, pero bueno.